En el otro caso, cuando los órganos se ven afectados. Aquí también podemos ver, por ejemplo, que la lengua no está colocada en, no toma el punto y modo correcto que debería tomar para poder producir los fonemas articulatorios, el paladar es alto, la mordida que presentan los niños está alterada. Todo esto es de inmensa importancia evaluar para poder saber qué es lo que está impidiendo que ese niño no pueda articular correctamente los fonemas que para la edad que presenta debería estar adquiriendo. Como les decía, las causas son diversas. Son muchos factores a considerar para poder definir estas causas. Hay muchas cosas que el especialista en mención deberá tener en consideración para poder saber cuál es la dificultad netamente que este pequeño debe tener, por lo cual no puede articular correctamente estos fonemas. es fundamental saber la causa para poder dar un tratamiento adecuado, un tratamiento especializado, ya que muchas veces la intervención va a variar según el problema y según paciente, paciente. No existen recetas para poder ayudar a los problemas articulatorios, lo cual se ve a menudo cuando otras personas desean ayudar a los pequeños a articular correctamente los fonemas y no saben observar adecuadamente cuál es la dificultad de fondo. ¿Qué sucede con esto? Que más adelante este tratamiento se alarga lo que debería ser tratado de repente en un mes o máximo en dos meses, se alarga seis meses, ocho meses y podemos observar en la práctica que vienen niños sin ningún problema anatómico llevando terapia hasta un año sin poder observar resultados adecuados. Cuando se viene a la terapia, ponemos en práctica cuál es la causa de estos problemas articulatorios y así podemos resolverlo de manera efectiva. Por eso siempre es importante que los papitos puedan visitar a un especialista de acorde a las necesidades de su hijo, en este caso un terapeuta de lenguaje. Entre las muchas causas, aquí les comparto un cuadrito, algunas causas funcionales. Está la escasabilidad motora, eso quiere decir que el pequeño presenta una torpeza en los movimientos de los órganos de la articulación, que son los labios, la lengua, los dientes, que les impide una correcta imitación del sonido, ¿no? Esta escasabilidad motora les impide una correcta imitación de los sonidos. Una falta de comprensión o discriminación auditiva, cosa también muy importante. Los niños tienen una incapacidad para diferenciar entre un sonido y otro, sobre todo también cuando los sonidos son muy parecidos. Esto les impide llevar a cabo una imitación correcta, también no están escuchando, no hay una comprensión auditiva y entonces le dificulta la producción de los sonidos para poder articular correctamente. Muy importante también la falta de control respiratorio. Estos niños tienen mucha dificultad generalmente en coordinar la respiración con la afonación y así tener problemas en la articulación. Por eso también tenemos que observar, como les decía desde un inicio, cuáles son las causas que están limitando a estos pequeños poder articular su lenguaje. Parece que fuese algo sencillo, parece que fuese algo muy fácil de poder ayudar, pero sin la adecuada evaluación y sin la adecuada profesional que va a llevar a cabo la evaluación y el tratamiento, pues nos puede llevar a un tratamiento muy largo y no satisfactorio y por lo tanto poco funcional para el niño, ¿no? También vamos a tener la tensión muscular, lo cual transmite rigidez, pues, a los órganos fonoarticuladores u orofaciales. Entonces, es un compendio de cosas lo que debemos tener a considerar cuando vamos a evaluar y observar las causas que producen que estos problemas articulatorios se presenten en los pequeños. Muchos se preguntarán, entonces, ¿cuándo debe ser necesario que lleve a mi hijo a un especialista para poder observar si está o no está articulando correctamente los fonemas? Bueno, aquí les estoy compartiendo un cuadro sobre un test que utilizamos muy a menudo, el test de Melgar, que es un test rápido, sencillo, que nos ayuda a los especialistas a poder discriminar rápidamente qué fonemas deberían estar produciendo los pequeños para la edad que están presentando, qué fonemas no y cuáles están alterados, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, que el fonema M, N, Ñ, P son fonemas que ya se deben estar adquiriendo en una edad promedio de tres años, tanto como el fonema K, el fonema F y entre otros, ¿no? Muchas veces vienen los papitos también y nos preguntan, ya tienes dos añitos, todavía no pronuncia la R y la R es un fonema que se va alcanzando entre los cuatro y cinco años de edad. Entonces, todavía tiene tiempo ese pequeño para poder articularlo correctamente. Ahora, que también tenemos que tener en consideración, y por eso siempre recalco que es importante visitar a un especialista, que si observamos que ese pequeño ya está presentando múltiples problemas articulatorios en distintos fonemas, pues es lo más ideal iniciar el tratamiento lo más pronto posible para que más adelante no llegue al límite de edad con muchos problemas articulatorios, lo cual nos hace que el tratamiento sea un poquito más difícil o está llegando a una edad límite donde ya empieza la lectoescritura y después empiezan a confundir estos fonemas y empiezan a presentar ya no solamente problemas de articulación, sino también problemas en el aprendizaje, puesto que empiezan a escribir tal y como pronuncian. Por eso la edad límite para corregir estos fonemas debería ser los cinco años o antes de que empiece la lectoescritura. Entonces, podemos observar que en el GAR le debemos presentar al pequeño distintas imágenes que deberá él reconocer. Esto también dependerá de la habilidad del niño y del repertorio de vocabulario que él presente. Una cosa es que lo diga espontáneamente y otra cosa es que lo diga a repetición. También vamos a observar que muchos niños nos dicen una palabra cuando la observan. Por ejemplo, le digo repite luna y me repite luna, pero sin embargo, cuando le pregunto qué sale de noche, me dice la duna. Entonces, ahí tenemos que ir observando otros problemitas que también está presentando ese pequeñito. Una cosa es espontáneamente y otra cosa es a repetición. Por eso, justamente, hay que evaluar correctamente a este pequeño y qué dificultades se está presentando, que no son tan sencillas como se aparenta. Hay que visitar siempre a un especialista adecuado para poder evaluar estos problemas articulatorios. Una de las cosas, y para ir terminando, y espero que se haya entendido, una de las cosas importantes que vamos a observar o que vienen por lo menos en el hospital de rehabilitación o que los padres tienen muchas dudas es acerca del frenillo. En estas imágenes vamos a poder observar distintos tipos de frenillos, desde frenillos cortos, frenillos anteriorizados, que podemos observar porque generalmente los padres vienen y dicen, no, saca la lengua y la lengua se forma un corazoncito, lo cual también nos indica de que este, esta lengüita está presentando un frenillo y hay que evaluarlo correctamente, por eso es importante, nuevamente, recalco, visitar a un especialista para ver si este frenillo, de acuerdo a las evaluaciones y las mediciones, es necesario ser derivado a una frenectomía. ¿Quiénes realizan la frenectomía? Bueno, hay especialistas, doctores, y hay distintos tipos de frenectomía que se pueden realizar con los cuales ustedes tendrán que asesorarse con su especialista para saber cuál es el mejor tratamiento acerca de esto para su pequeño. El frenillo, pues, nos va a dificultar la elevación, la lateralización de la lengua. Entonces, motivo por el cual muchos de los fonemas en los cuales la lengüita necesita elevarse, no va a poder lograr. Pero no solamente esto, este frenillo también va a dificultar en la masticación, la producción del bolo alimenticio y en la deglución. Vamos a encontrar también alterada la deglución o compensada la deglución, puesto que esta lengüita, pues, no está cumpliendo las funciones correctas que debería cumplir, ¿no? Y para eso, cuando ustedes observen esto, lo primero que tienen que hacer es llevarlo a su especialista, a su pediatra, y luego su terapeuta de lenguaje, para que puedan corroborar, como les decía, en un momento, especialista es el adecuado o saber qué hacer en estos casos, ¿no? Entonces, ahora, una cosa es el habla, que es lo que estamos hablando en este momento, la articulación, y otra cosa muy distinta, el lenguaje. Es una aclaración que quería hacer. Muchos familiares vienen, los niños tienen problemas del lenguaje, no entienden órdenes, no están estructurando frases, oraciones, no tienen un repertorio de vocabulario, no reconocen los alimentos, y los papás siempre nos preguntan, ¿será que mi hijito no comprende, no habla porque tiene frenillo? El frenillo no tiene nada que ver con el lenguaje. El frenillo nos va a dificultar el habla, la articulación, de la cual estamos hablando en este tema, más no el lenguaje. ¿Ok? Entonces, lo que podría dificultar tener un frenillo es que ese niño no pueda pronunciar, por ejemplo, el fonema R, o los fonemas trabados. Entonces, hay que hacer esa diferenciación. No tiene nada que ver el frenillo con la adquisición normal, natural del lenguaje. Sí, no, más bien con la producción de los sonidos, los fonemas, los cuales utilizamos para hablar correctamente o articular correctamente los fonemas. Muy bien. En general, esas cositas son las más importantes de las que he podido tomar o recapitular para poder compartir con ustedes, darles un poquito de conocimiento acerca de lo que pueden hacer sobre si sus pequeños empiezan a presentar estos problemas articulatorios desde temprana edad para que puedan ser atendidos por un especialista adecuado y que puedan ayudarlos, ¿no? Podamos ayudarlos. Muchísimas gracias. Si hay alguna duda, algo que quisieran que les aclare, estoy atento a sus consultas. Gracias. 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 Gracias.